En el marco de la Semana Nacional de la Lactancia Materna, se celebró en el Hospital Nacional de la Mujer, por tercer año, la Mamatón, en la cual se invita a las madres en etapa de lactancia a brindar un poco de su amor a niños que lo necesitan. El lema de esta semana es amamantar y trabajar, el cual fue definido desde finales del año pasado, para poder otorgar y hacer dar del conocimiento que el trabajo y la lactancia se pueden lograr. Y como el mismo lema lo refiere, amamantar y trabajar, logremos que sea posible. Desde el año de 1990, por parte de UNICEF y por parte de la OMS, se instaló, se dio conmemoración a la Semana Mundial. La leche materna ayuda a prevenir enfermedades infecciosas, contagiosas y enfermedades crónicas como la diabetes. Se siente bien porque ayuda a los demás y en agradecimiento al hospital por todo el apoyo que nos han dado. Invitaría a otras madres para que hagan lo mismo que hace usted también. Sí, sí, de que vengan, que todas las que han tenido los niños aquí, que vengan a dar su leche porque es una gran medición. En tres años de operación del Banco de Leche Humana, ha beneficiado a 590 recién nacidos prematuros. Con 9,687 madres donantes inscritas, ha logrado recolectar 2,080 litros de leche, que beneficia a niños prematuros y de bajo peso en el hospital. Esto es parte del logro y del éxito que hemos tenido, se debe a que ha funcionado muy bien nuestro Banco de Leche Humana. Nuestro Banco de Leche es uno de los éxitos que promocionamos por todos lados y cada vez que vamos a cualquier evento, a cualquier actividad del Ministerio de Salud. Puede ser algo muy bonito poder ayudar a mi niña y a otros niños más también de este lugar. Puede invitar a otras madres para que también lo hagan. Sí, toda la que pueda, que venga a donar leche, muy importante para los bebés, la mejor leche que puede haber. Con imágenes de Ronnie Rivera, Ronald Rivas, Noticias Cuatro Visión.